En listos, prestos y dispuestos esta es la antepenúltima lección es cortita realmente en breve porque esta parte complementa lo que en las indicaciones les dijo José Saso, que no llenaron en la elección anterior, hay una parte que es la medición del impacto de un evento ya les dijo que eso no lo llene porque ahora vamos a adquirir los criterios para hacer esa medición de impacto en la realidad no hay una escala, no hay una metodología, no hay un procedimiento para medir el impacto de un evento casi siempre damos los datos sepultó las colinas hundió el Rubén Darío inundó la ventaña y todas las comunidades de allá que empiezan en San Vicente y terminan en la pista ahí en el Pajo Lempa y en la realidad hacer una una medición global con la que podamos en dos o tres palabras decir así está la afectación es bien difícil esta es una propuesta de obra ante la ausencia y alguna forma de medir el impacto con la que vamos a calcular la medición del impacto de los eventos que lógicamente vamos a tomar algunos criterios entonces la lección 8 en su manual de participantes en la página 8-1 al igual que las lecciones anteriores analizaremos los objetivos ¿quién me ayuda por favor? al finalizar esta lección el participante será capaz de 1 describir tres elementos de análisis para determinar el impacto de un evento ok 2 dado un evento indicar el nivel de impacto 3 emplear los criterios expuestos ante una situación entonces vamos a describir los tres elementos que se deben tomar en cuenta para determinar la medición del impacto de un evento adverso cada un evento indicar el nivel de impacto esto se va a referir al ejercicio transversal que estamos llevando desde el día de ayer entonces en la próxima sesión con José Saso van a hacer un solo trabajo en el ejercicio y ahí van a hacer la medición del impacto del evento y el establecimiento de prioridades entonces quiere decir que después de esta sesión no vamos a pasar al ejercicio y hasta después de la sesión de José Saso y emplear los criterios expuestos aquí vamos a presentarles tres criterios y hay criterios complementarios que deberán considerarse a la hora de medir el impacto de un evento adverso ok iniciemos entonces conociendo al enemigo hay tres elementos que deben considerarse para establecer el nivel de impacto de un evento adverso y estos tres son la información previa las consecuencias del evento y la capacidad de la comunidad para observar el impacto de regresar al estado previo esto está en su manual del participante en el MP8-2 si consideramos la parte de información previa ya sabemos que debemos tener toda la información necesaria de los lugares en los que se pretende puede haber efectos adversos o en los lugares donde hemos establecido nuestros escenarios de fiel y en todo caso pues tener información previa general de en este caso del país y la información está ahí solo de tomar ahí están las monografías ahí están las descripciones en internet de cada uno de los por lo menos de cada uno de los municipios del país más aún el día de ayer todos recibimos información previa de La Palma todos recibimos información previa de La Palma ¿se acuerdan dónde? ¿a dónde? en el comedor cuando Salvador nos habló de los principales medios de vida de La Palma ¿cuáles eran? las artesanías y el café y yo hasta datos porcentuales a mí esa me escapada pero la información está ahí entonces es importante tener esta información porque eso nos va a brindar el estado previo al evento y podemos comparar el estado previo con el resultado de los efectos adversos es decir tenemos una situación de emergencia o desastre y podemos ya ir calculando cuánto había y cuánto se ha dañado o cuánto se ha perdido entonces la información previa es muy importante de hecho nosotros iniciamos el lunes dándoles información previa de ¿de quiénes? ¿de qué comunidad tenemos información previa? esto fue escasamente ayer en la tarde le dimos información previa de dos sujetos las dos ciudades las dos ciudades de la Santa Amarilla las dos ciudades de Santa Amarilla y Bellavista Bellavista y Corralito que me pase ya está ya es necesario resetearnos vayamos sobre la información es lo que vamos a tener como combustible para el ejercicio entonces la información previa es muy importante porque nos va a permitir establecer la diferencia en la condición previa en la condición normal y en la condición posterior al desastre lo otro son las consecuencias del evento es decir que de lo que existía se daño cuanto es servible y cuanto es inservible es decir cuanto está dañado cuanto está usable o no usable de repente las vías de acceso a veces hay daños en un puente y no es precisamente que se corte la vida sino que pueden estar en un paso regulado como cuando en ateos habilitaron solo un carril para poder estar transitando hasta son sonates los chorros que duelen acá ya chorros en este momento los chorros en los que se está haciendo una reparación entonces no necesariamente un elemento de análisis va a ser destruido sino puede ser afectado y estar funcionando en alguna medida de su capacidad más no azul 100% de capacidad entonces esas consecuencias son las que también nos van a permitir establecer el impacto de un evento esto es un poco conceptual porque no es como la escala mercantil modificada que nos dice si las personas aquí y esto sintieron vieron o hicieron y usted le va a decir un número ahí aquí pues hay que hacer análisis de ciertas situaciones para poder establecer el nivel de impacto lógicamente aparte de la información previa aparte de las consecuencias del evento hay que considerar la capacidad de la comunidad hay que considerar la resiliencia de la comunidad es decir cómo esta comunidad puede absorber el impacto y regresar al estado previo que eso requiere de estrategias de preparación y de planificación entonces es muy importante en ese sentido tener en consideración estos aspectos para analizar y establecer el nivel de impacto también es importante tomar en cuenta y esto está en su manera de participantes en la página 8 y el 2 a las capacidades y los recursos locales en las comunidades en las municipalidades hay grandes capacidades hay gente que está acostumbrada a gestionar y se mueve en la gestión y va y consigue y convence y trae y ayuda y apoya hay otros niveles que no su capacidad está en la organización o su capacidad está en la parte operativa o su capacidad está en la parte de transmisión de conocimientos o su capacidad está en la parte espiritual o su capacidad está en la atención emocional y hay tantas cosas tantas habilidades capacidades y empresas que deben considerarse para hacer este tipo de análisis también es importante volver para poder establecer el impacto de un evento volver a la definición de desastre y ahí está en su manual literalmente escrita la definición de desastre ¿quién me ayuda? ¿qué página? lo que la base de la zona de la zona de la zona de la zona los bienes los servicios y el medio ambiente causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada por ello la situación de desastre durará en la medida en que exista un desequilibrio entre las necesidades y la capacidad de resolver la capacidad de resolver esas necesidades cuando se rompe ese equilibrio entonces estamos en una situación de desastre cuando logramos resolver las necesidades ¿en qué condición estamos? ante una cuando tenemos capacidad de responder ante una emergencia esto no quiere decir tampoco que no nos va a afectar o que no nos va a causar daño siempre nos va a causar daño pero la diferencia es que podemos resolver podemos enfrentar esa situación con lo que tenemos pero ahora es muy importante porque en función de lo que tengamos o no tengamos también vamos a ir estableciendo los criterios para medir el nivel de impacto de un evento y para eso pasemos a a la parte 2 de su manual de participantes en la página 8-2 donde se define el impacto ¿quién le ayuda? se puede definir como el conjunto de efectos negativos socioeconómicos y ambientales como consecuencia de la ocurrencia de un evento adverso en una sociedad y la relación entre daños y pérdidas con la capacidad de absorberlo socioeconómico se refiere tanto a personas como a sus bienes y sistemas de organización y desarrollo y desarrollos ok ¿qué podemos interpretar de esta consecuencia? ¿a qué se refiere entonces el impacto? a los efectos negativos a los efectos negativos es decir aquellas situaciones que nos afectan negativamente que rompen la cotidianidad de nuestras comunidades o de nuestros sistemas sociales aparte de eso hay una relación se rompe la relación entre los efectos entre los daños y las pérdidas nosotros somos tantas cañas a la hora de definir los daños que son a la hora de definir el impacto en el que hasta este momento todavía hacemos una valoración solo de daños es decir tantos heridos tantos puentes caídos tantas casas destruidas pero también debemos considerar las pérdidas que son aquellos que la comunidad tenía o el sistema tenía y que de repente no lo tiene el ingreso económico los medios de subsistencia en los medios de vida las fortalezas organizativas las instituciones que estaban dando fortaleza a la comunidad el centro escolar a lo mejor deja de funcionar la inversión económica de haber matriculado y comprado todos los útiles escolares para que en un evento de sangre la escuela se convierta en un albergue y se pierda el área escolar entonces nosotros somos tantas cañas en ese sentido que son los golpeados los heridos los puentes destruidos las casas y los daños las pérdidas lo que dejamos de percibir y el impacto emocional cuando se valora el impacto se valora la cantidad de pérdidas por ejemplo ahorita estamos situándonos de manera general en los elementos que deberíamos tomar en cuenta para valorar el nivel de impacto esto nos va a ayudar porque los criterios como tales se nos va a dar más adelante ahorita estamos posicionándonos de manera general en las cosas que debemos considerar a la hora de medir el impacto de un evento entonces pero ya no solo veamos la parte de los daños sino las pérdidas los daños colaterales imagínense en en oriente en la unión un periodo de sequía un agricultor siempre siempre manzanas de maíz para poder hacer eso adquirió un préstamo y la sequía hace perder el cultivo él perdió pero el banco no a eso vamos este pobre hombre ya no es sujeto de crédito porque ya debe tiene que pagar eso tiene la escritura hipotecada ah y perdió tiene la escritura hipotecada quiere decir la propiedad la casa su mujer al verlo sin nada sus hijos ojo 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 porque sus hijos se van a los Estados Unidos y los deportan por delincuentes y regresan al país imagínense se lo meten precios hay que ganar hay que ganar si le quita el sueño pero entonces esas consideraciones es importante no las vamos a reflejar en la hora de la medición nosotros tenemos que estar en un nivel de conciencia tal para que actuemos esto es de actuar cuando vamos a hacer nuestros equipos de dano cuando a regresar ya cuando ya Ustedes ya están Ustedes ya tienen las herramientas Es decir, si ahorita ocurren eventos Y hace tiempo de ofrecer yo no sé cuántos equipos Ustedes ya están Lo que pasa es que Ahora, al regresar, sí, organizemos Como dijo el voto, organizemos ¿Cuántos equipos? ¿Quién va a ser? ¿Coordinador? ¿Qué logística? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades? ¿Cómo vamos a preparar todos los materiales? ¿Comunicaciones? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cómo se van a activar? ¿Cómo los vamos a llamar? Eso es parte de la planificación ¿Pero cuándo es eso? ¿Cuándo es esa planificación? Ya Ya Nos estamos esperando Ya estamos en enero El desarrollo no viene de afuera El problema de nuestras comunidades es que están esperando El desarrollo de afuera El desarrollo es interno Si me entiendo es a mover Puede empezar a ver frutos Si no, no El que quiere estudiar Hace sacrificio El que no quiere Entonces, ¿cómo se desarrolla? De manera interna La visualización cambia Pero casi siempre está muestrado Que el gobierno local Que el gobierno nacional Que los tomantes Que los países extranjeros Empecemos Por nuestro botiquín en la casa Por nuestro kit de evacuación Por nuestra estrategia Nuestra estrategia de respuesta Ante los eventos Dependiendo De las amenazas que tengamos En donde vivimos ¿Quién ha cuantificado las amenazas? ¿Dónde vive? ¿Quién? ¿Quién ha cuantificado Sus vulnerabilidades? ¿Quién ha venido Nuestra estrategia? Como dijo Francisco ¿Quién va a ir con mis&z al colegio? ¿Quién va a sacar a las suelras? Ojalá que no ¿Quién va a sacar a las suelras? ¿Entonces quién? ¿Cómo? Y nosotros nos andamos vendiendo en esto Y nos vamos a ir a vender A las comunidades Realmente predicamos Lo que es ya tenemos un plan más particular ¿quién de aquí no se va a morir? ¿quién de aquí no se va a morir? ojo, ahora ¿quién de aquí tiene preparado el paquete de velorio? ¿quién de aquí? podría ser porque lo compro ¿quién de aquí ha organizado la estrategia para la velación? ¿quién ha definido su testamento? ¿cómo va a distribuir su pie? ¿quién? imagínense imagínense a qué nivel andamos que una situación tan real, tan verídica y tan inevitable no está lista esas son las cositas que ameritan que vayamos pensando para crear ese cambio cultural del que estamos hablando ¿pero es la funeraria tan crédito para ir pagando la caja? por supuesto pero si en el momento le va a meter al doble o le va a tocar que pagar el efectivo o le va a tocar que pagar el mayor cualquier cosa pero en fin eso es importante o de donación o de donación o de donación entonces hay que saber los daños y las pérdidas hay que definir los daños y ahí tienen ustedes el sombrero principal que los daños representan el impacto directo en las personas en el ambiente en los activos en los recursos físicos en las propiedades imagínense que casi nunca cuantificamos la cantidad de gallinas que se les perdió a las niñas tan chicas cuando en diciembre significaban los útiles escolares o significaban la pago de la letra adelantada cualquier cosa esas cosas a este septiembre no llegamos y nos va a costar llegar nos va a costar ojalá que empecemos a caminar en eso entonces es muy importante establecer esa diferencia y estos ya no son parte de la propuesta y será cultura que el saboreño hasta el último ahora empieza a preparar así como para los impuestos hasta el último ahora que ya es un país pero en el quinto es el pueblo de Francisco Linares es mi pueblo pues si entonces es muy importante hacer esa consideración tener ese grado de conciencia para poder este es un impacto tal este es un impacto tal los criterios de impacto los vamos a ver a continuación ahorita solo estábamos creando ese nivel de sensibilización también es importante yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta con el ejemplo que puso él de la ciudad de la ciudad o de Europa que se me dice el impacto con los ciudadanos porque es la manera como consigue el agua entonces yo estoy viendo aquí ver el impacto solamente en función de daño y cómo queda eso es parte del impacto también sobre el país que ellos logren algo a través de un desastre para hacer una estrategia que explica el país para adquirir recursos entonces no hay impacto en esa estrategia claro que si puede incidir algo positivamente pero no es lo ideal porque entonces están viviendo de las emergencias como los desplazados y los afectados profesionales que teníamos en el país si nosotros en 1986 hacíamos un reparto llegábamos a otra comunidad al extremo de Gran San Salvador y la gente que hemos atendido ya estaba acá y después la gente la encontramos y así en varios eventos nos estábamos encontrando había gente que ya estaba dedicada eso no es normal sino lógico no debería sucederlo entonces entonces no hay que ¿qué hay que hacer? en este caso promover una estrategia diferente para llegar a la consecución del servicio o el bien que estaba antecediendo entonces cuando le das el impacto solo es una emisión negativa el nivel de impacto el nivel de impacto ya lo vamos a ver solo es negativo solo es poesía se me pregunta si en inglés claro en este momento el nivel de destrucción o el nivel negativo eso va a entrar después en el análisis en el análisis de las necesidades en el establecimiento de prioridades eso es como cuando llegamos a la comunidad a hacer una evaluación de daño y nos dicen mire no tenemos agua porque esa comunidad nunca ha tenido agua entonces están expuestos realmente inmediatamente a la falta de agua 27 comunidades en Caracol que no tienen agua potable toda la playa solo agua de pozo estuve trabajando en Cuatipetques y teníamos 5 comunidades que no tienen no están tan lejos pero su acceso es muy difícil ok pero ahí va el criterio el criterio es lo que toman decisiones que tenemos que hacer nosotros en necesidades agua agua potable pero ahí en la observación de esta comunidad nunca ha tenido un sistema de gastos de agua potable ojalá que dentro de las decisiones digan bueno proveámosle en alguna medida de un sistema y hagamos un proyecto para poder ojalá ok la capacidad hay que considerar también la capacidad de respuesta de la comunidad cuánto de preparación tiene cuántas organizaciones estamos trabajando hoy la preparación para desastres gracias al sistema ahora cuántas comisiones comunales de protección civil no hay ya hay bastantes no hemos avanzado como deberíamos debe hay que no es lo más ideal que tan paticuelca es de todo cierto pero hay una oportunidad organizativa que antes era prohibido en la ley de defensa civil era prohibido y saben que la ley de defensa civil es la transición que hubo hacia la ley de protección civil pero tenía una visión más militar defensa civil era para ir a matar a los que andaban organizados los chanetes entonces veamos esa parte como positiva hay que tomar en cuenta también el concepto de localidad es decir la división política administrativa que tiene cada país porque aquí depende de la extensión geográfica de los años vamos a también a definir el nivel de impacto es decir a nivel de comunidad a nivel de municipalidad a nivel de departamento o a nivel de país en otros países distritos provincias y ahí dependiendo entonces de la división política administrativa que se tenga en el país así que vamos a usar ese criterio o ese elemento para definir el impacto de un evento y entonces ahora con todo eso en marco de referencia vamos a definir los cuatro niveles de impacto vamos a definir los cuatro niveles de impacto vamos a entonces siempre a su problema si impacta en la página 8-3 nivel 1 impacto nivel 1 ¿quién me ayuda? cantidad de familias o situaciones que pueden ser atendidas por recursos para la emergencia totalmente disponibles aquí se refiere a la cantidad de familias o la cantidad de recursos disponibles para una emergencia que yo definí dentro de mi plan municipal o ojalá dentro de mi organización comunitaria yo dije para una emergencia yo voy a tener un presupuesto para emergencias entonces el nivel 1 es cuando sucede un evento y yo utilicé los recursos dispuestos para eso entonces el nivel de impacto miren se me fue el presupuesto para emergencia y el nivel de impacto ¿cuál es el nivel de impacto? 1 tuve que usar los recursos disponibles o dispuestos para emergencia ¿lo solventé localmente? no, solventé localmente pero esa gutarra que tenía ahí la tuve que utilizar para lo que había dicho que era ahora tengo que buscar los recursos de nuevo lo mismo sucede a toda esta organización a toda esta organización tenés un stop en bodega cuando hay un desastre te lo llevas te quedas sin nada pero tenés que ver en el proceso de tener de nuevo ese stop en bodega para poder ok entonces hablando del nivel de impacto en las localidades cuando se utilizan cuando se gastan esos recursos que dijimos que eran para eso tenemos un nivel de impacto 1 ¿estamos claros ahí? ok continuemos nivel de impacto 2 ¿quién ayuda? cantidad de familia en situación que puede ser atentiva requiere la movilización de recursos locales adicionales a los impuestos para hay un número para emergencias sin exceder su capacidad de respuesta está diferente de aquí en el manual está diferente ¿cómo dice su manual? bueno un poquito diferente de la relación de para ser atendida requiere la está contratado ahí está reducido a fin de respuesta dice lo mismo entonces cuando ya tengo que utilizar recursos que no estaban dispuestos para eso que no estaban presupuestados para eso que eran para la para el mantenimiento de la calle de la comunidad o que eran para la construcción del kinder o que eran para el mejoramiento de la casa comunal o que eran para el CDI pero que dado la cantidad de años para responder tuve que utilizar los recursos que tenía dispuestos para otra cosa sigo en nivel local sigo respondiendo con recursos locales ¿desastre o emergencia? emergencia pero el nivel de impacto es dos porque ya tuve que disponer de otros recursos que no había programado que eran para los servicios de emergencia ¿está muy claro? exactamente entonces un ejemplo en el nivel de impacto a uno serían los incendios para que anoten en su manual en su manual hay un espacio en blanco para que podamos poner como ejemplo los incendios que realmente ocurren en nuestras localidades incendios locales o estructurales o forestales eso pues ahí está por ejemplo el día de ayer en San Salvador se quemó ahí no se pudo salvar nada pero en todo caso hay un recurso local disponible ¿cuál es? los bomberos entonces lo que yo estaba disponiendo para que los bomberos trabajen me sirvió para atender el recente no se pudo hacer nada porque como era estructura de madera todo y que ya estaba más inflamable que la unidad pudiera un polvo entonces tuvo que quemar todo lamentablemente entonces esas situaciones son nivel 1 en el nivel 2 ya son ¿qué ejemplos podríamos poner de nivel 2? pensemos en un ejemplo en el que tuve que usar recursos que no estaban imponibles para la violencia y que se sigue atendiendo con recursos locales o municipales en todo caso igual el recurso disponible a los bomberos fueron y atendieron ahora si tus presupuestos dicen que tenías para hacer un puente y que no lo vas a hacer porque tuviste que tener una emergencia estamos de nivel 2 claro estamos hablando estamos hablando en una situación hipotética pero por ejemplo en las inundaciones en las que la comisión municipal debe atender pero que a lo mejor debe utilizar recursos que generalmente sucede así porque no hay todavía en las comisiones ese nivel de desarrollo como parece estos recursos son para la emergencia entonces cuando ocurre la emergencia tienen que echar mano de otros recursos entonces se gastan los recursos para otra cosa pero atienen la emergencia entonces cuando tienen que echar mano de recursos que no estaban dispuestos para la atención de emergencia tenemos un nivel de impacto 2 entonces inundaciones que se atienden localmente pero que requieren la inversión de recursos que no estaban disponibles o que no estaban dispuestos para la atención de emergencia pero en esto sobre los recursos yo siempre he pensado por qué por qué nunca se tiene un algo preparado porque bueno en los lugares nadie tiene por ejemplo preparar con frijoles con maíz con toda la cosa y mantener graneros llenos allí para atender en zonas mayormente donde siempre sabemos que siempre hay desastre pero ahí pasa y siempre cuando ya se da el desastre hay que andar tocando puertas a ver de dónde van a sacar dinero o coteando los proyectos para poder ayudar pero nunca trabajamos a la prevención de almacenamientos aunque la gente produzca la semilla y todo bueno pero no se aguarda pero no hay alguien que la compre y la almacene para decir hoy tenemos y saquemos porque hay desastre y aquí tenemos ya donde echar mano entonces ¿por qué? por la misma razón por la que no tenemos un botiquín listo por la misma razón por la que no tenemos un kit de evacuación listo por la misma razón que no tenemos un plan familiar listo preparado ensayado y evaluado pero lo que pasa es que ahí también se da un caso que por ejemplo las agencias donde hay muchas instituciones gestionan dinero si no ven el evento ya sucedido no le aprueban un presupuesto ¿verdad? entonces no puede usted aunque quiera prepararse antes que debería ser lo ideal pero no es la práctica pero recursos a nivel municipal siempre hay no los quieren dar ojo recursos a nivel familiar siempre hay lo que pasa es que estamos viendo siempre la paja en el ojo la lengua la lengua la lengua es parte del consejo municipal o no o por lo menos algunos por cantones por cantones y por qué no pueden hacer incidencia ya en la familia que cultiva el grave problema es que todos cultivan con crédito y en el mes de diciembre hay que pagar al banco y lo que le queda es lo que le queda después que paga el banco es lo que le sirve para comer durante el verano y si en ese momento venga el invierno viene el empate también está finalizando con los últimos frijoles los últimos raroes en esos paños se dan pero también se dan casos en que nosotros no sabemos prevenir no practicamos como usted me dijo la prevención somos como las cigarras que se pasa el verano el cantalco y el invierno va a estar todos entonces entonces nivel de impacto 1 recursos dispuestos para la emergencia son utilizados nivel de impacto 2 donde en una emergencia tengo que utilizar recursos que no estaban dispuestos para atender a la emergencia ¿estamos claros en eso? ¿no hay problemas? ¿seguros y seguras? sí ok digamos nivel 3 nivel de impacto 3 ¿quién me ayuda? cantidad de familias o situación que para ser atendida requiere apoyo de otras localidades o departamental provincial o estatal entonces aquí ya tengo que echar recursos de fuera de la localidad por ejemplo el incendio de un mercado en un departamento que no es San Salvador o en San Salvador que pueda ocurrir un incendio de gran magnitud en el que tengan que llamar recursos de los departamentos bajo otras estaciones de bomberos las otras instituciones de socorro de otros departamentos o de repente solicitar recursos al exterior de la comunidad del municipio del departamento o del país cuando tengo que echar mano a recursos externos entonces debo de estoy en un nivel de impacto 3 y eso del incendio pues es un ejemplo que ustedes saben que tienen mucha madera como para poner muchos otros ejemplos en su manual a partir de este nivel ya estamos hablando de desastres ¿por qué? porque ya superan la capacidad de respuesta que tenemos ya no podemos responder y es que la capacidad de respuesta va de acuerdo al contexto en que se sucede la emergencia o el desastre cuando decimos local es comunitar o municipal aquí es municipal puede estar a nivel comunitario pero con impacto de los socios si a nivel de la comunidad no se pudo atender no se pudo atender con la partera no se pudo atender con el promotor no se pudo atender con la brigada con el auxilio no se pudo atender con la brigada de extensión de incendio de la comunidad y se tuvo que llamar a los municipios entonces es como en una familia un muerto de repente para una familia puede ser desastre un muerto un miembro de la familia porque a lo mejor no tiene para subsanar esa emergencia esa situación pero para la comunidad ya no para la comunidad puede ser emergencia porque entre todos los miembros de la comunidad y velamos así es de la misma manera ¿y a partir de esas tres es que inicia la cuestión de desastre o a partir de las dos donde ya a partir de las dos porque siempre hay daño no no porque no lo resuelve localmente entonces eso es como emergencia en el nivel uno y el nivel dos de acuerdo a la definición de emergencia lo podemos considerar como emergencia pero en el nivel dos ya necesita recursos que es ah pero son locales son recursos locales lo que pasa es que ya no lo tenía disponible para la atención de emergencia ok en el nivel tres si ya tengo que recurrir a recursos externos externos si hablamos ojo porque hay que situarnos en el sujeto en el sistema expuesto si es de una familia a nivel familiar puede ser nivel tres o desastre porque yo no tenía como familia para atender esa situación si es a nivel de comunidad si la comunidad en su conjunto no tiene para resolver esa situación es desastre porque tiene que ir al municipio claro depende del concepto de localía que tengamos si en el municipio no se puede responder a una situación y tienen que echar mano a los recursos del nivel departamental es desastre para el municipio y si el nivel departamental puede responder y resuelve entonces para el nivel departamental va a ser una emergencia esto tiene sí el término por eso el gobierno a veces declara desastre nacional para que hagan ayuda internacional en este caso pero también utilicen a veces emergencia nacional y el término calamidad calamidad pública es igual al nivel es acceder a los recursos internacionales entonces vamos la declaratoria de alerta tiene por eso la declaratoria de alerta tiene componentes políticos pero cuando cuando dicen calamidad nacional es que pueden acceder no ruene ruene se ha olvidado se ha olvidado poniendo el vibrador sonría que está en casa no hace violación ponerle ahí violación a la norma ¿a cuál? ¿a cuál norma? no se llama tía bicha una regla ok entonces perdón es cuando cuando declaran calamidad